El 30 de octubre del año 2022 llegó a una comisaría de la Ciudad de México una familia denunciando la desaparición de una joven llamada Ariadna. Sus familiares sabían cuál había sido el último lugar en donde había estado la chica, pero no que durante la investigación allí mismo descubrirían unas imágenes escalofriantes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Deciré y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez vamos a hablar de un caso bastante reciente, como podrán haber visto en la introducción, ocurrió hace tan solo unos pocos meses, del momento al cual estoy grabando este vídeo. Sin nada más que agregar, vamos a empezar con la historia. Este es el caso de Ariadna Fernanda López. Como les comenté en la introducción, el día 31 de octubre de 2022 llegó una denuncia por desaparición de una joven. Ella era Ariadna Fernanda y tenía 27 años de edad. Era madre de un niño de apenas 5 años y para ganarse la vida trabajaba como mesera en un bar llamado Sixties. Ariadna trabajaba desde hacía varios años allí, pues su madre había fallecido hacia 4 años atrás y ella necesitaba dinero para sostenerse tanto a ella misma como a su hijo. Pero el sueño de la joven era poner su propio salón de belleza. Cuentan que Ariadna tenía un espíritu aventurero. Le gustaba bailar, cantar, viajar y conocer nuevos lugares. El día 31 de octubre de ese año fue a cenar con unos amigos a un restaurante llamado Fishers en la colonia Roma dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, la joven no regresó esa noche a su casa y sus familiares no podían comunicarse con ella. Por esto se comenzaron a preocupar y decidieron empezar a buscarla por medio de diferentes publicaciones en redes sociales, pero no obtuvieron respuestas. Por lo tanto, realizaron la denuncia en la policía al día siguiente, es decir, el 31 de octubre. Los agentes lo primero que hicieron fue tomarles declaración a los amigos con los que Ariadna había ido a cenar al restaurante. Algunos de ellos eran Vanessa Flores, compañera de trabajo de Ariadna y su pareja Rautel Astudillo. Los amigos contaron que después de cenar en el restaurante fueron todos hasta el departamento de Rautel, que quedó ubicado también en la Ciudad de México. Después de pasar un rato allí, dijeron que Ariadna se tomó un taxi y se fue sola. Desde allí, según los amigos, no la volvieron a ver. Mientras todas estas interrogaciones sucedían, ese mismo día, es decir, el 31 de octubre, dos ciclistas que circulaban por la carretera Cuautla-Tepoztlán en el estado de Morelos, que queda aproximadamente a una hora y media en auto desde la Ciudad de México, encontraron el cuerpo de una mujer con signos de violencia. Los ciclistas dieron inmediatamente aviso a las autoridades, pero también notaron que la mujer fallecida tenía un par de tatuajes. Por esto decidieron tomarle fotos a estos y publicarlas en Twitter con la esperanza de que alguien pudiera identificarla. Estas imágenes llegaron hasta los familiares de Ariadna y ellos apenas vieron las fotos, llamaron a la policía, porque Ariadna tenía los mismos tatuajes. De esta manera, aquel 31 de octubre por la noche, tanto el padre de Ariadna como su hermano se acercaron hasta la Fiscalía de Morelos para reconocer el cuerpo y lamentablemente se confirmó que la mujer encontrada era Ariadna Fernanda. Se realizó una autopsia al cuerpo y una vez realizada, la Fiscalía de Morelos dio el aviso de que la causa de muerte de Ariadna había sido broncoaspiración y que la joven había consumido grandes cantidades de alcohol. Para este momento, ya los agentes de policía habían logrado acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del restaurante Fishers como del departamento de Rautel, a donde habían ido todos después de cenar. Las grabaciones de estas cámaras logran confirmar una parte de la declaración que dieron los amigos. Sin embargo, apareció algo muy extraño y perturbador. En estas imágenes se ve a Ariadna como cena junto con sus amigos en el restaurante y también como llegan todos al edificio de Rautel y suben por el elevador hasta el departamento. Sin embargo, no había ningún tipo de registro que mostrara a Ariadna saliendo del edificio y tomando un taxi o yéndose de allí de alguna manera. Esto era algo bastante extraño, por lo tanto las investigaciones dentro del caso continuaron y mientras estas se llevaban a cabo, se realizó el día 3 de noviembre el funeral de Ariadna. A este asistieron no solo sus familiares sino también varios de sus amigos, entre ellos Rautel Astudillo, a quien se tenía un poco en la mira por ser el dueño del departamento al cual Ariadna fue, pero nunca se la ve salir. Varios medios de comunicación fueron hasta el funeral y allí entrevistaron a Rautel. El hombre dijo ahí que no tenía nada que ver con el caso de Ariadna y que él estaba totalmente dispuesto a colaborar con las autoridades con lo que fuera necesario. Primero en un bar, Fisher's Nápoles, perdón, Sibeles, y de ahí fuimos a mi departamento. Ella solita se fue, de hecho los mismos invitados que estaban en el bar, en Fisher's, fueron a mi casa, ¿no? Y de ahí nos fuimos temprano, o sea, en general era domingo, nos fuimos temprano y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella. Ayer fui a declarar junto con mi novia, que fue quien estuvo todo este tiempo, ¿no? Conmigo y cómo se dieron las cosas. Ese mismo día la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició su propia carpeta de investigación del caso, porque hasta el momento toda la investigación la había estado llevando a cabo la Fiscalía del Estado de Morelos, pues a la joven la habían encontrado sin vida allí. Pero al enterarse de que ella había sido vista por última vez en un edificio dentro de la Ciudad de México, que sería el edificio en el cual vivía Rautel, la Fiscalía justamente de la Ciudad de México decidió abrir su propia carpeta de investigaciones y también optaron por hacerle una nueva autopsia al cuerpo de Ariadna Fernanda. Tres días después, es decir, el 6 de noviembre, se dieron a conocer los resultados de esta segunda necropsia, que fueron muy distintos a los de la primera. Según esta nueva autopsia, la Fiscalía de la Ciudad de México afirmó que Ariadna presentaba diversas lesiones por golpes y determinaron que la causa de muerte había sido un trauma múltiple. Es decir, que Ariadna había fallecido porque alguien o varias personas la habían golpeado fuertemente. Los agentes de policía tomaron la decisión de detener a los principales sospechosos y estos eran Rautel Astudillo, por ser el dueño del departamento donde fue vista por última vez Ariadna con vida y a su novia Vanessa, con el objetivo de investigarla también y descubrir si también podría haber participado en el hecho. Vanessa pudo ser detenida de forma exitosa, sin embargo Rautel no lo encontraron y tuvieron que emitir una ficha roja y una alerta migratoria para él con el objeto de evitar que pudiera abandonar el país. Ese mismo día, la fiscal que estaba llevando el caso en la Ciudad de México le pidió a la Fiscalía de Morelos que le entregaran la carpeta de investigación completa del caso y que ya no siguieran más con la investigación. Porque claro, si salió en la autopsia que ellos realizaron resultados tan diferentes, claramente la Fiscalía de la Ciudad de México quería continuar con la investigación de la forma más seria y mejor posible y para esto necesitaban de verdad la carpeta y también que Morelos abandonara por completo el caso. Al día siguiente, el 7 de noviembre, de forma inesperada, Rautel Astudillo se entregó ante las autoridades de la Ciudad de México, pero dijo que él era totalmente inocente y que se entregaba con el objetivo de que lo pudieran investigar y que él estaba totalmente dispuesto a seguir colaborando con el caso. Pocas horas después, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio una conferencia de prensa en donde dijo algo escalofriante con respecto al caso de Ariadna. Comentó que la justicia del estado de Morelos había estado encubriendo y tratando de tapar el homicidio de Ariadna Fernanda por presuntos nexos entre el asesino y la Fiscalía General de Justicia de justamente Morelos. Estas fuertes declaraciones podrían empezar a explicar un poco por qué ambas autopsias habían dado resultados tan diferentes, siendo que una marcaba que había habido un homicidio y la otra no, pues la Fiscalía de Morelos podría haber estado intentando proteger al victimario de toda esta historia. El día 8 de noviembre, Rautel Astudillo fue trasladado al reclusorio Oriente de la Ciudad de México y le fue dictada prisión preventiva por su presunta participación en el presunto crimen. El día 9 de noviembre, los investigadores dieron a conocer una serie de mensajes de texto que habían intercambiado Rautel Astudillo con su novia Vanessa el día en el cual Ariadna desapareció y estos mensajes eran totalmente escalofriantes. En ellos hablan sobre qué van a hacer ahora y qué iban a decir porque los familiares de Ariadna ya la estaban buscando y fue justamente en esta serie de mensajes que ambos acordaron dar la versión que comentaron en la declaración que decía que Ariadna había salido del departamento por su propia cuenta y se había tomado un taxi. Y por si todo esto no fuera poco, el día 10 de noviembre se dio a conocer un análisis realizado al teléfono celular de Rautel. El mismo demostró que el hombre había estado dos veces en el lugar en donde fue encontrado el cuerpo de Ariadna y además desde allí había realizado 12 llamadas a diferentes números telefónicos, entre los que estaban el de Vanessa su novia, el de un amigo y el de su hermano. Frente a toda esta situación la fiscalía de Morelos dio una conferencia de prensa en la que insistió que su necropsia era la correcta y que Ariadna había fallecido por broncoaspiración y no como resultado de golpes que había recibido, por lo tanto no era una víctima de homicidio. Sin embargo no podían sostener ni argumentar el hecho de que si la causa de muerte había sido broncoaspiración efectivamente, por qué Ariadna no murió dentro del departamento y sobre todo por qué el cuerpo fue hallado tan lejos del lugar en donde se la vio a ella por última vez con vida. Rautel Astudillo parecía estar hasta este momento bastante complicado, pero aparecieron nuevos vídeos de cámaras de seguridad de la noche en la cual Ariadna desapareció. Videos que permitirían realizar una reconstrucción casi completa de todo lo que sucedió esa noche y que empeorarían aún más la situación de Rautel Astudillo. En los registros de la cámara del restaurante se observa cómo llegaron Rautel junto con su novia Vanessa al lugar. De a poco van llegando más amigos hasta formar una mesa de nueve personas en total. A las 18.02 se puede ver cómo Ariadna llega a la recepción del restaurante y como unos minutos después saluda a sus amigos en la mesa. A las 18.57 Vanessa se para, se levanta de la mesa y se va al baño. Y ojo con lo que ocurre aquí. Ariadna se levanta y va por detrás de ella también al baño. A las 19.06 todo el grupo de amigos sale del restaurante y se suben a un auto color negro. A las 19.13 el auto llega al departamento de Rautel y esto se puede ver con claridad en las cámaras de seguridad del estacionamiento del edificio. Todo el grupo de amigos se dirigen hacia el elevador y suben hasta el piso en donde estaba ubicado el departamento de Rautel. De este elevador sale Ariadna junto con Vanessa tomadas del brazo. 28 minutos después a las 19.45 una pareja que estaba junto al grupo de amigos abandona el edificio. Luego se retira otro de los invitados y quedan solamente dentro del departamento Vanessa Rautel y Ariadna Fernanda. Después de esto no hay más registros de las cámaras. No se sabe qué estuvo pasando dentro de ese departamento. Recién las cámaras de seguridad vuelven a capturar algo de interés a las 10 y 26 de la mañana del día siguiente. Es decir del día 31 de octubre. Pues ingresa al edificio una persona identificada como el chofer de Rautel. Y lo que sucede a continuación se los voy a tener que difuminar a blurear porque por las políticas de youtube no se los puedo poner de forma explícita. A las 11 y 20 de la mañana las cámaras registran cómo Rautel sale del departamento cargando en sus hombros el cuerpo de una mujer que tenía la misma ropa que Ariadna Fernanda. Rautel carga al hombre por el pasillo del edificio y dos minutos después las cámaras del estacionamiento lo captan colocando el cuerpo dentro de su auto y saliendo del lugar. Y nosotros sabemos muy bien hacia dónde se dirigió. Hasta esa carretera en donde abandonó el cuerpo de Ariadna Fernanda. Como podrán haber visto los vídeos de las cámaras nos permitieron realizar la reconstrucción casi completa de cómo sucedieron los hechos. Pero nos dejaron un pequeño hueco. Eso que ocurrió entre las siete y pico de la tarde cuando salieron todos los amigos y quedaron tan solo Ariadna, Rautel y su novia en el departamento. Hasta las 10 de la mañana cuando Rautel sale con el cuerpo de la joven. ¿Qué fue lo que sucedió allí que llevó a que se cometiera el crimen o por qué le hicieron esto a Ariadna? Es un total misterio. El día 16 de noviembre una de las amigas de Ariadna publicó una serie de vídeos en su cuenta de tiktok en donde contó un poco su punto de vista de la situación dado que ella conocía obviamente no solo a Ariadna sino también a Rautel. Muchas de las amigas de Ariadna voluntariamente fueron a declarar a la policía porque querían realmente dar su versión conociendo a estas personas que son los principales sospechosos del crimen. Por lo tanto creo que sería muy interesante escuchar qué es lo que esta amiga tiene para decir. Yo no vi los vídeos porque quiero reaccionar aquí que lo veamos juntos por primera vez. Así que eso básicamente los voy a estar viendo aquí con ustedes. Bueno son bastantes vídeos. Son cinco vídeos. Bueno voy a tratar de resumirles lo más importante en la edición creo pero bueno vamos a ver porque no sé como no los vi no sé qué cuenta ni nada así que no sé si todo es importante o se puede resumir. Así que bueno vamos a ver el primero. Hola hoy les quiero hablar un poco sobre el caso de mi amiga Ariadna Fernanda López Díaz. Como saben ella fue víctima de un feminicidio y pues más que nada hago este vídeo para que sepan realmente cómo pasaron las cosas cómo están pasando y muchas cosas que realmente no nos cuadra y que si tenemos miedo han pasado demasiadas cosas en este mes y pues nada como saben Ari salió a un restaurante Fisher's en la Condesa de ahí se eligió a casa de Rautel. Nosotros ya sabíamos eso porque Ari comparte con nosotros su ubicación en tiempo real. De hecho fue lo primero que le dimos aviso a las autoridades de Morelos pero pues en ningún momento nos imaginamos que ellos iban a tratar de ocultar el feminicidio de mi amiga. O sea ella les dio Ariadna les pasó la ubicación en tiempo real a sus amigas o sea que increíble que ni siquiera una una por ejemplo yendo a la casa de un amigo y pasando la ubicación a tus amigos a tus seres queridos ni siquiera así está seguro o sea es un error. En la Fiscalía de Morelos fuimos a declarar que nos parece importante la información que teníamos sobre Ari y obviamente queríamos saber realmente qué pasó quién fue para proceder legalmente. Ale empezó a testificar ya que ella compartía día y noche con Ari. En la Fiscalía de Morelos fuimos a declarar que nos parece importante la información que teníamos sobre Ari y obviamente queríamos saber realmente qué pasó quién fue para proceder legalmente ¿no? Ale empezó a testificar ya. Bueno en ese momento Joel Reyes me empezó a comentar que Ari se había puesto muy agresiva que ella tenía que dejar su celular sí o sí porque si no se iba a tratar como obstrucción de la investigación y que de igual manera yo lo tenía que dejar. Yo le dije o sea podríamos pasar toda la información que teníamos ¿no? Realmente se puede hacer una sabana de toda la información a lo cual nos dijo que no que nosotros lo teníamos que dejar y le dijimos mira nosotros estamos en toda la disposición de ayudar pero también quiero que entiendan que pues es nuestro medio de trabajo ¿no? Que si realmente muy falto de empatía esta persona muy grosero muy despota en todo momento nos sentimos amedrentadas estábamos nosotras dos solas con estas dos personas en en la Fiscalía y me a mí me dijo mira si en este momento ustedes entrenan su teléfono yo aquí traigo un perito para que lea toda la información y se lo lleven de una vez lo cual nunca pasó de ahí Ale termina de hacer su testimonio a mí me pasan con otra persona para continuar el mío y Joel entra al cuarto donde estábamos y nos dice riéndonos que Rautel había llegado a la Fiscalía dice pues Rautel ya está aquí y lo tengo aquí testificando cabe recalcar que cuando entró Rautel a la Fiscalía Rautel ya sabía en dónde entrar ya sabía dónde pasar y todo nos pareció muy raro porque a mí me estuvo marcando todo el día diciéndome que como había sido la última persona que había visto a Ari no quería que pensaran mal de él ni nada por un momento le creí porque yo había entablado una amistad con Rautel desde hace cuatro años igual que Ari y claro es que eran amigos o sea como les digo uno no está seguro con nadie no se puede confiar en nadie hoy en día y claro lo más loco es que ellas veían como él entraba a esa parte de la Fiscalía conociendo muy bien el lugar y recordemos que hubo declaraciones por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que dijo que él efectivamente tenía contactos ahí en Morelos y bueno claramente por eso sabía bien por dónde ir después empezaron a cambiar las versiones él y su novia obviamente yo no podía dejar de hablarle de Tajo para que no como supiera pensar de que estábamos ya teniendo los ojos sobre él por así decirlo y llegó a la Fiscalía nosotros este nos fuimos nos retiramos como a las tres y media de la mañana más o menos y apuntaron las placas del carro en el que nos íbamos esta persona Jol Reyes pidió que apuntaran las placas del carro en el que íbamos de regreso a Ciudad de México al otro día Ari fue velada en la colonia de doctores al momento que nosotros llegamos la familia nos comparte el primer dictamen de la necropsia que había sido una broncoaspiración lo cual nos pareció una falta de respeto porque nosotros habíamos visto las fotos de mi amiga nosotros vimos las fotos de su cara, de su cuerpo, todo el ciclista no las publicó por respeto pero las vimos claro, ellas habían visto las fotos yo obviamente no las vi porque se me parece perfecto que no se publiquen pero claro, ellas claramente debieron haber visto que ella tenía marcas con las que la habían golpeado entonces obviamente no se iban a creer lo que dijo esa primera necropsia y hasta alguien que no trabaja de eso sabe que mi amiga murió por golpes ese día en el velorio igual como saben hay videos sobre Rautel diciendo que exigiendo justicia por Ari diciendo que si Ari la había escogido para esto quería hacer las cosas bien en todo momento creyó que era inocente la novia en ningún momento quiso dar ningún tipo de testimonio estaba demasiado nerviosa incluso claro, ese video que cuenta ella del velorio es el que les mostré les dejé él diciendo todo eso y ahí no les parece como qué horror, qué turbio, qué frialdad para salir a decir eso en el velorio o sea, chicos, qué horror la hermana de Vanessa también estaba muy muy nerviosa después le subí videos, las compilaciones de los videos de todo y fue algo que igual nos molestó bastante creo que igual, de igual manera en los videos se ve como le contesta mi amiga a Rautel porque para empezar Vanessa la estaba invitando a tomar desde el día viernes Ari no tomó ningún taxi como les comentaba yo conozco a Rautel desde hace cuatro años y jamás en la vida en momentos que hemos salido con él nos había dejado ir en taxi como saben también cuenta con seguridad y siempre te llevaba una persona de su seguridad de su vida sobria, peda en el momento que te quisieras ir su seguridad siempre te llevaba empezamos a hacer como el recuento de las cosas y veíamos que había muchísimas cosas que no nos cuadraban tenía como choferes o algo así como no sé, gente que trabajaba para él y como que llevaba a sus invitados a sus casas siempre entonces sería como muy raro que Ariadna se haya ido sola pudiendo acceder a un chofer que la lleve hasta su casa de hecho en los videos de las cámaras de seguridad se acuerda que les comenté que se ve como entra una persona de seguridad que trabajaba para él al edificio o sea que efectivamente era así o sea, Ariadna si quería irse posta de verdad se podría haber ido con uno de estos choferes o gente de seguridad demasiadas para ser sinceros en ese momento fue cuando entró la Fiscalía de la Ciudad de México el trato fue completamente distinto y nos dijeron que ellos iban a llevar el caso seguimos el caso con la Fiscalía de Ciudad de México ellos tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de la casa de Rautel en donde como ya vieron pues sale cargando a mi amiga Vanessa a la una de la mañana sale por más alcohol sale sola sale ya bañada con ropa de Rautel que era ropa de hombre y sale por... ah, ese video no lo tengo no lo encontré pero ahora si lo dice ella debe ser así claro al parecer hay otro video de las mismas cámaras de seguridad del edificio en donde se ve a Vanessa saliendo también después a la una de la mañana o sea, es como algo que rellenaría una parte del huequito que tenemos nosotros en la investigación que es desde las 7 de la tarde cuando se van todos los amigos hasta las 10 de la mañana cuando sale Rautel con el cuerpo de Ariadna es decir que en ese... en un momento de ese hueco que tenemos salió Fernanda como bañada, cambiada para mí por lo que voy escuchando me parece que eso debe haber sido después de cometer el crimen si ella se bañó y todo eso no sé me late por Skies a la una y cuarto igual eso nos sacó bastante de onda porque ¿por qué va a salir ella sola? si estaban los tres en el departamento en todo caso ¿por qué no salió Rautel? muchísimas cosas seguimos entro con la Fiscalía de Ciudad de México entramos a nuestra amiga Ari de ahí igual seguimos todo con con la Fiscalía de Ciudad de México todos los trámites que eran necesarios ellos le hicieron una segunda necropsia a Ari donde sí decía que Ari había muerto por incontrusiones hay que tener en claro que Ari era demasiado delgadita era una chica de 45 kilos y pues no es lo mismo que le dan un golpe a una persona que pesa 60 70 75 kilos que a alguien con un cuerpo tan chiquito como el de Ari y encima dos personas probablemente no una empezaron a hacer reportajes para tratar de desprestigiar la imagen de mi amiga Ariadna la misma Fiscalía de Morelos seguía firme en que no la había cargado incluso en la rueda de prensa desde la primera el fiscal Uriel Carmona dijo que no era un feminicidio el tema de que mi amiga apareciera en la carretera y yo me pregunto si en todo caso mi amiga se hubiera bronco aspirado como llegó hasta allá y por qué el fiscal Uriel Carmona asegura que no se trata de un feminicidio cada tal cual es lo mismo que les comiste hace rato si supuestamente hubiera ya fallecido por eso en el departamento como llegó hasta el lugar donde se encontró el cuerpo o sea no es que eran dos cuadras no está como una hora de donde estaba el departamento no tiene ni un gramo de sentido y eso nunca dieron explicación a lo que yo sé y lo que nos explicaron en la fiscalía aquí de Ciudad de México es que toda muerte de mujer primero se trata como un feminicidio hasta saber lo contrario igual nos cabe en la cabeza como una persona con una calidad moral tan baja como la del fiscal de Morelos tenga un puesto tan importante porque hablamos de la seguridad de todo un estado y investigando indagando más se pusieron en contacto con nosotros personas que también sufrieron de lo mismo en el estado de Morelos el módulo por así decirlo de la fiscalía es que todos los celulares que tengan algún tipo de información que puedan desmentirlo son retirados y jamás se regresan como es el caso de nuestros teléfonos de Ale y mío que ya llevan en la fiscalía de Morelos 15 días lo cual me parece absurdo o sea ya sabemos que son incompetentes pero 15 días para sacar la información de un teléfono celular si ya salieron las sábanas del teléfono de Rautel y del teléfono de Vanessa no sé qué esperan realmente no sé qué quieren nos han llegado correos nos han hablado de la fiscalía de Morelos bastantes cosas lo cual se nos hace absurdo porque se supone que ya el caso lo lleva la fiscalía de Ciudad de México ya no tenía nada que ver la fiscalía de Morelos entregaron la carpeta de investigación pero no entregaron nuestros celulares México ya no tenía nada que ver la fiscalía de Morelos entregaron la carpeta de investigación pero no entregaron nuestros celulares tenemos miedo la verdad debemos confesarles tenemos miedo de que en algún punto lleguen a querernos meter algo al celular porque salvar ellos o no sé yo no tengo acceso a mis contactos mi cuenta de banco está bloqueada mi cuenta de Eclos está bloqueada y no sabemos de qué partir qué hacer a dónde nos tenemos que dirigir en la fiscalía de Ciudad de México no nos han dado razón sobre nuestros teléfonos celulares nos dicen que siguen en Morelos que ya los pidieron pero que no han ido porque necesitan más cosas y para qué dan tantas vueltas es frustrante porque pues desgraciadamente estamos en una época donde si no tienes tu celular y tus cosas no tienes nada nos quedamos sin trabajo y no hemos podido acceder a nuestras cuentas tanto de banco nada y realmente no les importa o sea no tienen ni dos pesos de empatía por ese tema y cómo lo van a tener no sé si ellos siguen cobrando ellos siguen al 100 a ellos no les falta absolutamente nada y vuelvo a lo mismo es frustrante es frustrante porque no sabes para dónde ir no sabes qué hacer de cierta manera les dimos todo a manos abiertas tanto a la fiscalía de Morelos como a la fiscalía de Ciudad de México como les digo la fiscalía de Ciudad de México de cierta manera reaccionó mejor fue más rápida pero aún así o sea si ya pidieron la carpeta de investigación y todo denuestran nuestros celulares qué va a pasar con nosotras hemos recibido como les digo correos camionetas afuera de nuestro domicilio y qué miedo que por tratar de hacer justicia en el país uno tenga que vivir con miedo que no puedas hacer lo que hacías antes no poder salir nada y gracias a nosotras las amigas de Ari y de cierta forma a su hermano se ha hecho muy mediático el caso han respondido rápido las autoridades de aquí de Ciudad de México lo cual debería de ser con todos los casos y no tengo palabras nada no tengo palabras nada de la vida nos va a regresar a nuestra amiga absolutamente nada es algo que nos va a doler para toda la vida pero aunque la vida se nos vaya en que realmente cumplan una sentencia las personas que le hicieron esto porque cabe aclarar que a mi amiga Ari no nada más la mató Rautel y Vanessa la mató también la fiscalía de Monil a quererla revictimizar a quererla hacer culpable de su propia muerte a quererlo hacer ver como que no fue un feminicidio y es la realidad nos están matando y nos están culpando por matarnos es que es así si estás cubriendo un crimen al menos para mí si sos cómplice termina siendo igual de culpable así que tienes razón con esto último que dijo en realidad la mataron todas estas personas bueno esos fueron los videos que subió ya ese día y qué bronca de verdad o sea qué bronca que poder por pedir justicia para tu amiga termines tan mal al punto de no poder salir a ningún lado porque estás inseguro porque estás recibiendo amenazas o pedir justicia no ni siquiera por hacer algo mínimamente mal no solamente por pedir justicia por la muerte de una persona durante aquel mismo mes en noviembre Rautel Astudillo decidió finalmente confesar que fue él el que cargó el cuerpo de Ariadna y lo llevó hasta el lugar en donde fue encontrado además agregó también que después de abandonar el cuerpo regresó una vez más a ese lugar para dejar las pertenencias de Ariadna que habían quedado en su departamento y es por esto que el celular de él dio como resultado que había estado dos veces en esta carretera en donde se encontró el cuerpo la única explicación que dio fue que había decidido llevar el cuerpo de Ariadna hasta allá para proteger a su novia eso fue todo no se conoce aún cuál fue la causa de la muerte cuál fue el móvil por qué le hicieron esto a Ariadna Fernanda esta es toda la información que se tiene hasta el día de hoy sobre el caso como les digo es un caso muy reciente puede salir información nueva cualquiera de estos días al menos esta es toda la información al momento que estoy grabando esto como les digo si llega a salir nueva información relevante y demás veo de hacerles una parte 2 o un video short para actualizarles sobre el caso hasta el momento Raúl Tela Estudillo y su novia Vanessa se encuentran detenidos con prisión preventiva continúa la investigación incluso se dice que ellos quieren tenían planeado supuestamente casarse y al parecer lo van a hacer desde la cárcel no sé espero que se pueda descubrir por un lado el móvil del crimen porque fue que le hicieron esto a Ariadna y por otro lado que se pueda hacer justicia y que estas personas reciban la condena que se merecen esto fue todo por el video de hoy espero les haya resultado de interés este caso si les interesa en general este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video me ayudan mucho apoyando mi trabajo dándole un me gusta o si no compartiendo también este video antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales y el blog del canal por aquí un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video y una lista de reproducción recomendados para ustedes muchas gracias por verme les mando un beso gigante cuídense mucho y yo los veo la próxima y yo los veo